El Servicio Cívico Voluntario en Valores es un programa que ofrece oportunidades de capacitación e inserción social a jóvenes de 16 a 20 años que puedan o no estudiar o tener trabajo. ¿Cómo se instrumentan los talleres? El ciclo de talleres tendrá una duración de dos encuentros con una frecuencia semanal y una carga horaria de 4 horas por jornada, con un total de 48 horas. El ciclo se organizará en torno a cinco temáticas. Promoción para la salud, orientación vocacional e inmersión al mundo educativo y laboral, prevención y reducción de riesgos ante situaciones de desastres y o catástrofes, liderazgo y trabajo en equipo y construcción de la ciudadanía. ¿Cuáles son las sedes donde se dictarán? El Servicio Cívico Voluntario en Valores se implementará en seis sedes, tres en Buenos Aires, una en Córdoba, una en Santiago del Estero y una en Río Negro. Las inscripciones comenzarán el 1 de agosto y cerrarán el 25 del mismo mes. Se realizan de forma personal o vía web a través de la página www.argentina.gov.ar barra Servicio Cívico Voluntario en Valores. Los talleres comenzarán el 16 de septiembre. El programa está fundamentado en un estudio que indica que los jóvenes de entre 18 y 25 años tienen problemas para la inserción laboral. Señala que un gran porcentaje vive en hogares pobres y que 8 de cada 10 de estos jóvenes son indigentes. Además, resalta que más de la mitad no finalizó el secundario. Hasta el momento no se confirmó ni que la capacitación se apaga ni la garantía de un puesto de trabajo.